¡Hola amigos! Bienvenidos a una nueva reseña de Figuras Simpsons. En esta ocasión es el turno del personaje del jardinero Willy. Willy, quien hizo su primera aparición en el capítulo El Último Tren de la segunda temporada, ha estado presente desde ese momento a lo largo de la serie. Esta figura de la marca Pre-Mets es de la serie 4 del World of Springfield. Además, también observamos variantes en este personaje, tanto en la serie 8 como en la serie 14 y en un preset del especial de la casita del terror, marodeando a Freddy Krueger. Buen capítulo, por cierto. En la parte de atrás tenemos al personaje, aquí sale un dibujo y aquí en el preset de la escuela primaria. Veanlo ahí. Más personajes, más Pre-Test. Vamos a sacarlo de su blister para poder observarlo mejor. Una vez sacada la figura de su empaque, vemos sus accesorios. Tenemos aquí un rastrillo. Me gusta la tonalidad con la que han pintado. Se ve muy bien, ¿sí? Flexible. Y aquí tenemos una especie de pala. Han usado el mismo color para ambos accesorios, pero se nota de muy buena manera. Ahora vamos con el personaje. Tenemos aquí a Willy. O William McDougall, como es su nombre originario. De este escocés. Muy gruñón, por cierto. Y me encanta esa expresión que ha tomado Premets en la figura. Todo malhumorado. Típico de él. Me gusta la tonalidad que tiene en sus cejas, su barba y su cabellera. Realmente es un rojo intenso. Pero muy bien pintado. Inclusive sus relieves también se notan de muy buena manera. Vean ahí sus dientes. Wow, excelente por parte de Premets la expresión que nos muestra Willy en esta figura. Su típico atuendo. Con lo cual hemos observado en la serie. Veanlo ahí. Sus botas negras muy bien pintadas. Movimiento de la figura. Por supuesto en su cabeza. Ambos brazos giran por completo. Y su cadera. Aquí en la parte de abajo de sus botas vemos su chip para colocarlo en su preset y el año de fabricación de la figura. Realmente el personaje está muy bien elaborado. Su expresión como lo dije resalta mucho lo que es Willy. El pintado también está muy bien. Se han tomado todos esos pequeños detalles en su atuendo. Inclusive aquí en sus brazos. Veanlo ahí. Es una figura realmente que vale mucho la pena para seguir completando la colección. Ya que Willy a pesar de ser un personaje secundario tiene muchas apariciones a lo largo de la serie. Y bueno, vamos a dejarlo aquí a Willy. Sus accesorios se los puede colocar sin ningún problema. Cazan muy bien. Y bueno, espero que les haya gustado este corto video. Y conmigo será hasta otra oportunidad con un nuevo personaje. Chao.